Hola, me alegro que hayas llegado hasta aquí. Acabo de terminar el guión del primer episodio de la nueva temporada del videoblog. ¿Sabéis que ya no se llama creando magia? Ahora se llamará Magic Open Source. Lo de Magic está claro. ¿Pero qué significa Open Source? Puede parecer un concepto de moda, pero la verdad es que ya hace más de 30 años que se inventó. Es un movimiento que promueve el software libre, pero luego se fue extendiendo a muchos otros ámbitos. Hardware, imágenes, música, libres de derechos de autor. En resumen, el Open Source es compartir tu talento para que otros puedan aprovecharlo, a la vez que otros también aportan su propio talento para hacer crecer el proyecto original. El resultado es la suma del trabajo de todas las partes que queda a disposición de cualquiera que lo necesite, libre de derechos de autor, aunque con la obligación de mencionar siempre a los creadores. En inglés, free se puede traducir como gratis, pero también se traduce como libre. La diferencia es muy importante, porque el Open Source siempre es libre, pero no tiene por qué ser gratis. La importancia de que sea libre no solo radica en que podamos usarlo, sino también que podemos modificarlo o incluso crear algo nuevo a partir de él. Esa es la libertad que promueve. Voy a intentar explicarte la diferencia entre el desarrollo cerrado y el desarrollo libre. Imaginemos que Juan tiene una idea y decide investigar e invertir dinero en desarrollarla. Juan consigue que su idea sea así. Tomás ve la idea de Juan y le gusta, pero además se le han ocurrido unas mejoras muy novedosas a partir de la idea. El desarrollo de Juan es cerrado y no ha compartido nada de su proyecto, por lo que Tomás comienza la investigación desde cero y consigue que su desarrollo llegue hasta aquí. Por último está María, que años antes había desarrollado la misma idea, aunque por falta de tiempo ella solo consiguió desarrollar la idea hasta aquí. En un modelo de desarrollo cerrado, Juan, Tomás y María estarían pagando abogados y acudiendo a los juzgados para ver quién es el propietario de la idea. ¿Acaso Juan por popularizarla o Tomás por introducir importantes mejoras? Quizás María porque se le ocurrió antes, a pesar de haber abandonado el desarrollo. Lo que no se está teniendo en cuenta es que estos descubrimientos son solo el estado actual alcanzado en un proceso, y al otorgar la exclusividad de su utilización se está poniendo una barrera a su continuación. Es decir, corremos el peligro de que la idea muera ahí si no se sigue desarrollando, a pesar de que hay gente queriendo hacerlo. Ahora imaginemos el mismo escenario, pero esta vez María publica su desarrollo y lo hace open source. Sin saberlo a Juan se le ocurre la misma idea que a María, pero cuando se pone a investigar, descubre que María ha publicado sus descubrimientos y entonces Juan puede comenzar su trabajo donde María lo dejó. No tiene por qué perder tiempo en descubrir algo que ya descubrió otro. Así puede invertir su tiempo y su esfuerzo en mejorar y aportar a la idea inicial. Por último llega Tomás, que se encuentra con los aportes de María y Juan y puede continuar con sus propios aportes, que consiguen que el conjunto sea aún más grande. Como ves en la filosofía open source, cada uno de ellos sale beneficiado con los aportes de los demás, pero sobre todo es el propio proyecto el que avanza y se engrandece. Así que cuando escogemos entre cerrado o libre, ¿quién queremos que se beneficie? ¿Solo nosotros o el conjunto? Por supuesto, el open source no tiene por qué ocupar el 100% de nuestras ideas y proyectos. Hay ocasiones en las que se nos ocurre algo realmente genial y queremos aprovecharlo utilizándolo en exclusiva o explotándolo comercialmente. Está bien, no tenemos que sentirnos culpables o egoístas por eso, pero quizás el único punto a matizar aquí sería hasta cuándo tenemos derecho de exclusividad sobre esa idea. He visto muchas ideas abandonadas o apenas aprovechadas, pero intocables por ser ideas de otros. ¿No es un poco triste detener el progreso? Según mi punto de vista, habría que reflexionar sobre dos puntos. Uno sería hasta cuándo el creador tiene los derechos y otro sería qué tanto mejora la nueva versión a la versión original. Yo no puedo establecer dónde está el límite, es un debate complejo, pero me consta que a veces somos demasiado rigurosos con otros creadores que quieren innovar en campos ya explorados, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, todo esto no puede servir para copiar ideas impunemente. No vale cambiar un par de detalles y decir, es que esta es mi versión, creo que es honesto que el creador pueda disfrutar de su trabajo, pero por un periodo y siempre que no haya una innovación que lo supere. Vale, supongamos que te he medio convencido. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro campo? En Idealab llevamos casi 10 años desarrollando proyectos, productos e ideas de otros artistas, y hemos visto innumerables veces grandes ideas que se quedan en un cajón durante años o veces para siempre. ¿Por qué no compartir esas ideas? Una idea en un cajón no vale nada, una idea vale por lo que se haga con ella. Y te voy a dar el motivo utópico para compartir, y es hacer un mundo mejor, hacer tu profesión mejor, y permitir que otros también mejoren tu aportación. Ahora te voy a dar varios motivos un poco más egoístas, pero igualmente válidos, por lo cual es mejor compartir. 1. Sirve para darte a conocer, ya que una de las máximas del open source es dar crédito a sus fuentes. Además, estás regalando tu conocimiento, y si este resulta útil, conseguirás que otros te sigan o te den trabajo por ello. Como dice Manuel Machado, procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que, al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana en eternidad. 2. Mejorar es uno de los principales motivos para compartir. Otras personas pueden ofrecerte puntos de vista diferentes, aportar ideas y limar asperezas que desde un único punto de vista no consigues ver. 3. Te obliga a reinventarte, a seguir siendo creativo. Ya no te puedes dormir en los laureles. Ahora las personas valen por su capacidad de generar nuevas ideas y no por una única idea que han tenido. 4. Publicar tus ideas sirve de prueba, y en caso de que otro te acuse de copiar o incluso pretenda robarte, siempre tienes tu publicación, con fecha y hora, para demostrar lo contrario. 5. Como se suele decir, el que pega primero, pega dos veces. Incluso, aunque compartas una idea de la que pretendes lucrarte, llevas ventaja. Cuando alguien quiera copiarte, tú ya tendrás la versión 2.0. 6. Cuando tienes una buena idea, es inevitable que te copien. Puedes crear patentes o ir a juicios, pero a la larga siempre vas a perder. No puedes evitar el progreso indefinidamente. Así que, publicando tu idea ganarás en reputación y evitarás disgustos. 7. Si tu idea es comercial, el open source no te impide venderla o sacarle rendimiento económico. Al principio puede parecer que al publicar tu idea perderás compradores, pero en realidad estás generando un ámbito de transparencia en el cual el comprador sabe perfectamente por lo que está pagando. Además, le das la opción de que pueda adaptar el producto o la idea a sus necesidades, ya que tiene los recursos necesarios para ello. También existe un gran número de compradores que preferirán pagarte a ti en vez de tener que fabricarlo ellos, a pesar de tener todos los recursos a su disposición. Y por último, hay un porcentaje de compradores que valoran la aportación del creador y deciden pagarla. Es una muestra de gratitud más frecuente de lo que piensas. Y 8 y más importante de todos dicen que mejora el karma. Espero que alguno de todos los motivos expuestos te anima a comenzar con la filosofía open source. Nosotros desde el videoblog es lo que queremos comentar y por eso le hemos puesto este nuevo nombre. Para cerrar mi discurso quiero dejar una frase de Bernard Shaw que dice Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos las ideas, entonces ambos tendremos dos ideas. Compartiendo nadie pierde, ganamos todos. Es tu decisión. Nos vemos en unos días en el primer episodio de Magic Open Source. ¡Gracias!